No, es muy difícil ser mediático, es muy difícil. A mí me parece que Liliana sufre cuando está en el tapete, se le ve en el rostro, en la expresión, siempre con un nudo en la garganta y con ganas de llorar, muchísimas veces la he visto. Así que me parece que la postura de personaje mediático... No me cae. No, no, te incomoda totalmente. No, no. Y lo único que puedo decir, yo lo conocí a Dizzy, la época de Más Locas que una Vaca, y la noche de las pistolas frías que trabajaba Silvia, y él recién estaba con Elvira, sí, con Elvira. Podríamos tenerlo de bar. Y Silvia fue amante de Dizzy. Ah, bueno, así tranquilo. No, no. Silvia fue amante de Dizzy. ¿En serio? Pero puro. No, no lo puedo creer. Te encargo esta tarde de fumarte a Elvira, porque me la vi consumando todo. Y aparte, estando recién casada con Elvira, o sea, no es que había un desgaste en el matrimonio. No, 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 recién amores. Por suerte no tengo más tiempo, Vivo, por suerte. Por suerte, tenemos que venir. Gracias a todos nuestros seguidores en Instagram, que pasamos ya los 600.000. ¡Wow! Y gracias a toda... Para, 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 que estoy hablando. Y gracias a toda la gente que nos ve todos los días, porque lideramos. Las mañanas nuevamente en marzo, y el rubro del mundo del espectáculo. Chau, Guido. Nos vemos mañana a 10.30. No, Instagram, por favor, por favor. No, 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 no.